Un día antes de su histórico encuentro con el Papa Francisco, el patriarca Kirill, mayor representante de la Iglesia Ortodoxa rusa, pisó La Habana. Recibido por el presidente Raúl Castro, llegó al aeropuerto José Martí de la capital cubana, donde en apenas 24 horas se reunirá con el Papa para abrir una nueva etapa entre católicos y ortodoxos tras casi mil años de cisma. Durante la breve escala del pontífice en su viaje oficial hacia México, se reunirá con el patriarca y firmarán una declaración conjunta. Aunque solo se trate de un primer contacto, es un gesto muy significativo en la distensión de conflictos seculares, que intentan ahora un acercamiento posible gracias en gran medida al talante dialogante tanto de Francisco como de Kirill. Las relaciones entre ortodoxos y católicos han mejorado mucho desde la entronización del Papa Francisco, pero pocos esperaban ahora una reunión, aunque sea en un territorio neutral como Cuba. Pretenden dar pasos para forjar una alianza en la defensa del cristianismo, perseguido con especial virulencia en Oriente Medio y el norte de África frente al avance del yihadismo. Además, abordarán asuntos de la agenda global como la crisis de Ucrania, la defensa de Siria, el terrorismo islámico y la defensa del cristianismo.